Hola que tal chicos, aquí estamos en un nuevo video de esto que es Free Fire Chicos, hola bienvenidos a amigos de Facebook Ustedes están viendo este video acá Bueno, se han agregado cosas nuevas A lo que es Free Fire, se acaba de agregar un auto moderno Que gracias a este auto moderno La pick up que estaba antes, desapareció, lo decimos adiós Lo siento el Jeep, ahora tenemos el Jeep, tenemos la moto, tenemos la cuatrimoto Y tenemos este auto de lujo Se acaba de agregar también lo que es una mina Eh, como te podría decir este tipo Eh, una mina Que más te puedo decir También se ha agregado Ahorita está pasando un camión, perdonen por eso También se ha agregado un hongo, el hongo rey, si no estoy mal Déjenme ver aquí en anuncios Porque aquí está Un rey de los hongos Que básicamente lo que hace es algo similar a lo que hay en Fortnite Siento decirlo esto Pero eh, te cura lo que es Doscientos de vida Al igual que te da o te otorga Doscientos de estamina Que es la estamina, la barrita maría Que nosotros Subimos cuando comemos honguitos Así que chicos, eso es lo que se ha agregado De nuevo Para todas aquellas personas Que, bueno, no lo he dicho aquí en Facebook Pero todas aquellas personas Que quieran participar Para el concurso O el sorteo de una tarjeta Google Play de diez dólares Que se va a estar sorteando Ya Dentro de Mmm Se podría decir No sé si trae treinta este mes Pero Eh, se estaría sorteando para finales de este mes Así que chicos Si quieren participar Para Para participar Para esta tarjeta Google Para gastártelo en un pase elite Para el próximo que viene O gastártelo en cualquier otra cosita Aquí en Free Fire También puedes Eh, gastártelo en Clash Royale O en lo que desee Así que bueno chicos Vamos por la partida Avancemos Bueno chicos Aquí estamos en la partida Estamos encabezando tabla No jodas Doscientos de cincuenta y nueve Eso es lo que llevo chicos Bueno Vamos a ver Donde podemos encontrar Lo que es Ese auto Tal vez podamos encontrarlo Bascar Así que me voy a tirar En lo que es Plantation Eh, creo que así se dice Ah No sé Quería traerles esta pequeña Información Vamos a cargar Esto de aquí La bahía está no mucho Me convence Ok ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Balas AR En mochilita Ok También conseguí esta mochilita En la Lucky Royale Una voltecita Y pau Me salió Pensé que me iba a salir El set Pero lamentablemente No me salió nada Así que bueno Lo que hay Mira cargador No pasa es casquito Nivel 3 El jeep está ahí Espero que haya parado Por allá Por el nuevo auto Y si no está ahí Bueno vamos a intentar Buscarlo Sabía que había gente Chicos Porque había escuchado Doble paso Suerte Creo que no tenía armas Por eso fue que Ya no intentó Hacerme algo O daño O algo así Por el estilo Eh Vamos a ponernos Para el Gloth Porque si no Estamos en la mierda Absoluta Chicos Vamos a ver Que más podemos Aclarar Aquí una mochilita A nivel 2 No me caería mal Porque Espero De verdad Necesito encontrar Este auto ¿Dónde está? Cuando uno no busca Los autos Es una tragedia Chicos A mi siempre me pasa Cuando uno busca Los autos Aparecen por todos lados Se cae bien aquí Ok ya se fue Se fue Se fue Se fue Aparecen por todos lados Lo mismo pasa Con cualquier cosa Tú estás buscando algo Y bueno Se acaba de bajar aquí Ok Vamos a ver Si podemos matarlo Con bombas A rayos No juegas Ok Está una mierda Está tocadísimo La madre Ok Vamos a tirarle Una bomba ahí Para que salga Y muerto Con la bomba Oh Eso se llama Hacer Morre chicos Es como Con las Ovejitas Hay que arrearlas Para que vayan Al 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 Quiero mostrarles Es el auto Con el que llevo A pasear a mi mujer Uy creo que lo he visto Creo que lo he visto Si 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 es ese chicos Es que es brutal Es brutal Tan siquiera Solo Bueno Por lo menos Solo les voy a mostrar Una cosa de las que agregaron Pero es que miren Ese auto Se fue Chicos Con este Al 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 Toyota Veamos el carrito Azul que teníamos antes Le hicimos adiós Pero es que miren 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 Es que se ve genial Scrimshot Para 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 la La miniatura Vamos a subirnos Al automóvil No me No me da cuenta Pero cayó un Eydrop Cerquita Soy yo Oh Rayos No 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 Ok Ok Cayó un vato aquí cerquita Así que vamos a intentar Quebrarle las nalguitas Donde cayiste Donde cayiste Donde caí Donde caí ¿Te gasto un pancho? Gracias ¿Qué tiene este nuevo? Oh Venciador Gran Aquí estás Que me has tenido Chiquito Oh Traía es grusa Doble grusa Para mi Muchas gracias Pero Ah No 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 Vamos a No 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 Chicos Mira Acá Déjame tirar Esto Que no me sirve Y puedo moverme rápido Porque por estar aquí Puede que me suben la nalguita Ok Ya chicos Voy con seis botiquines Y vamos a ir En el En el En el En el En el Lamborghini No en el Lamborghini Chicos En este carrito En este Parvary Miren el No Aunque Aunque podría tirar el Hydro Llamar la atención Se me está Se me está Entrando algo maquiavélico Yo me voy ahí Espero que no haya gente ahí arriba Porque si no Estoy Cagado Chicos Vamos a llamarlos ahí Yo me escondo acá Vamos a esperarlos ¿Qué me trae ¿Qué me trae? Sí, sí, sí Te he visto Te he visto Te he visto Lo que no sabes Es lo que me tocó Toma la papá Y con la grosa Va a ser más Tentativa Esta cosa Uh Ahí te va papá No, no No me cayó Ok Aquí hay otro Muerto Y el otro está por allá Tiene que venir Porque la zona Va hacia allá Y faltaría uno Que no sé Donde carajos Este Y puede ser Que me quebré culita Ahorita Así que Tengo que estar atento Tengo que estar atento Subió Creo que subió Ahí Ahí va Ahí va Ok Está ahí Está ahí Coño Es que Estoy un poquito chueco Me escondo Salgo Muerto Un niño Un niño flotó sobre mí Y voló un auto Con su rayo láser Queda el último Que no sé dónde Carajos Este Queda el último Y no sé dónde está Tengo una señora Papa Y chopar el último Me voy con el hecho Papas Chicos Si era gracioso Que hubieran Otras dos bombas De lanzan Papas De ti Ok Ok Vamos Tengo un poquito esto Chicos 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 Al final de esta partida Está atenta Al final de esta partida Está atenta ¿Qué me escondo aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Planeo darle vueltas A esto ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Oh no Meo Oh no Meo ¿Dónde estás? Que no te veo Estoy con el último Chicos Y no lo encuentro Solo falta que estés Adentro de esta casa Dime ¿Dónde estás aquí? Dime ¿Qué no estás campeando aquí Tío? ¿Dónde estás tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está campeando este? ¿En serio? ¿En serio? Me voy a pasar toda la maldita Para ir a corriendo Ahí estamos chicos Buena partida Bueno chicos Espero que les haya gustado La partida Regálame un like Comparte el video Y si quieres participar Para la tarjeta Google Ve a mi canal de YouTube Suscríbete Activa la campanita Comenta y comparta el video Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!